Hola, soy Pepe Marín, productor audiovisual y mi trabajo muchas veces es viajar por el mundo. He visto beber de muchas maneras y no siempre se concienciaba a los padres sobre la importancia de que los menores no beban. Aquí en España tenemos la oportunidad ahora, sobre todo con esta campaña Menores Ni Gota, de prestar un poco más de atención a nuestros chavales para que no beban, para que no empiecen en un camino del que a veces es muy difícil volver. Así que ya sabéis, padres, menores, Ni Gota y a viajar.